La campanera ¿Por qué ha pintado tus ojeras la flor del irio real? ¿Por qué te has vuelto de seda? Ay, campanera, ¿por qué será? Mira que tú el que no sabe cuál es la llave de la verdad Dice que no eres buena que a la azucena te pudieras comparar Dile que pases a noria Iba rodando y pregonando lo que quiere Y así reparte la gloria Por las callejas pregonando lo que hablaré Ay, campanera, aunque la gente no quiera Tú eres la mejor de las mujeres Porque te hizo Dios tu pregonera Porque se para la gente Nada más al verte pasar Porque la alondra valiente Llama a la gente sin descansar Dicen que si un perseguido Que anda escondido La viene a ver Cuenta Que amante esposa La campanera por la ronda del querer Lleva corona de gloria De aquel revuelo de deseo por amor Y así reparte la gloria Por el revuelo por el cielo de colores Ay, campanera, ve que el amante te espera Con la bendición de los altares Como manda Dios Yo pregonera ¡Ay!